En el baloncesto, diríamos que hay dos tipos de lesiones. Las lesiones que son las traumáticas, las impredecibles que ocurren en alguna situación puntual de juego o en un entreno, que son las lesiones desafortunadas que uno difícilmente puede prevenir, que tienen que ver con que se trata de un deporte de contacto, puede ser de una lesión de rodilla, una lesión de hombro, una torcedura de un tobillo. Y, bueno, lo que hacemos habitualmente en esos casos es tratar en el campo la urgencia y luego tratar la lesión o diagnosticar la lesión y luego tratarla acorde a la gravedad de la misma. Lo más común es que sean lesiones de la rodilla, del tobillo y menos frecuentemente del hombro. Y hoy, afortunadamente, gracias a los programas de prevención y al monitoreo de la carga de entrenamiento, han disminuido mucho las lesiones por sobrecarga, que son más que nada lesiones musculares y, fundamentalmente, las lesiones de los tendones.